Inundaciones, desastres naturales. Uno se pregunta si lo que ocurre tiene que ver con la mano del hombre o es una combinación de diversos factores. Relevantes se hicieron las inundaciones ayer o esta semana en el corregimiento de Juan Díaz. No es la primera vez que Juan Díaz se inunda, en la década de los 70, en los 80, en los 90. En el año 2000, en el 2004, pareciera que este desarrollo que va de la mano del crecimiento de la población tiene también su cuota de participación. Pero los panameños nos preguntamos dónde están las autoridades, los municipios, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de la Vivienda, el IDAN, el SINAPROC. No, todos deben participar para que cuando se aprueba una construcción en la ruta de las zonas vulnerables se adopten todas las medidas para evitar lo que estamos viendo en los últimos meses. Porque el progreso no se puede detener. La gente tiene que vivir en algún lado. Hay que construir centros comerciales, carreteras, pero también hay que respetar lo que la naturaleza dice. No es un asunto solo de Panamá. Vemos inundaciones en todos los países, inclusive en Europa, donde se han canalizado los ríos más importantes en las ciudades más grandes de Francia, de Alemania, de España, de Italia. Y también ocurren inundaciones porque la naturaleza manda. Sabiendo eso, hay que comenzar a adoptar las medidas, las que sean necesarias. Primero, para que el sector inmobiliario pueda continuar con su trabajo, pero también para que se respeten normas, se respeten las zonas vulnerables y que esa relación entre desarrollo, crecimiento poblacional y naturaleza tengan la mejor amistad posible.